de los niños no acompañados que en México, que me acompañe, ¿cómo estás? Jorge, simplemente recordarle a la gente que cuando los niños llegan no acompañados son detenidos por representantes de lo que es el Homeland Security y la Patrulla Fronteriza, son procesados y luego el Departamento de Salud y Servicios Humanos los alberga. Ahora, hoy día, ya no hay ni espacio por decirlo menos. ¿Qué estamos viendo en tu opinión? Estamos viendo definitivamente la continuidad de un proceso histórico, Gabriel. Y muchas gracias por este espacio para poder compartir con la audiencia que finalmente este es un fenómeno que viene a lo largo de los años y que hay épocas en donde se incrementa. Afortunadamente hoy hay mucho mayor visibilización de este tipo de fenómenos pero los viajes de niñez y adolescencia no acompañada están desde hace mucho tiempo. Y es algo que pasan grandes dificultades en el camino, en cualquiera de los países de Centroamérica, en las fronteras de México, en el camino de México, en todos los kilómetros que recorren y por supuesto también en las detenciones en la frontera de Estados Unidos. Como bien dices no ha habido espacio desde hace mucho tiempo. Hace un par de años veníamos, veíamos estas imágenes tan fuertes de las famosas denominadas las hieleras, ¿no? Espacios súper fríos, con comida inadecuada para la población que es detenida, con condiciones de protección muy complejos y que también ante ese desborde, incluso falta de procesos de identificación correcta de los niños y de sus familias. Muchos niños y niñas están todavía sin identificación en territorio americano, sus padres deportados sin saber en dónde se encuentran estos niños y niñas. Es una situación compleja sin duda. Lo que sí noto en el documento que nos enviaste previo a la entrevista es que este fenómeno iba en aumento en dos mil diecinueve, es decir, todavía no llegaba la pandemia. Definitivamente, año con años ha venido ha venido incrementándose, como bien decía, hay momentos en donde había unos picos adicionales, dos mil diecinueve fue el año con el mayor número de tránsito de niñez y adolescencia no acompañada por territorio mexicano, el mayor número de detenciones por las autoridades de los Estados Unidos y también algo que es importante mencionar, aunque en marzo del dos mil veinte los números empezaron a disminuir. El último trimestre del dos mil veinte, es decir, octubre, noviembre, diciembre de dos mil veinte, fue un veinte por ciento por arriba de lo que sucedió en el dos mil diecinueve. Esto definitivamente es muy preocupante, es una seña de lo que se vive en países de Centroamérica, el Caribe, incluso población de continente africano, europeo, que visite, buscan llegar a Estados Unidos a través de México, ha incrementado esto, pero si nos concentramos en justamente las problemáticas de las comunidades de origen, seguimos viendo una incapacidad en los estados de poder garantizar los mecanismos de protección que se ven además incrementados, no dejemos de de ver que el territorio centroamericano y el territorio del sureste de México se vieron impactados por cuatro fenómenos meteorológicos, cuatro huracanes hacia finales del año dos mil veinte, y esto genera la expulsión y la búsqueda de de una mejor calidad de vida en lo que se cree que puede ser en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Biden es o fue el vicepresidente en tiempos de Obama cuando no estaba ni ETA ni IOTA, pero teníamos un fenómeno también de violencia en Centroamérica, y estos fenómenos, y también FEMA activada en esos tiempos de Obama, preguntarte qué reflexión, muy breve por favor, nos dejas en relación con lo que hay que hacer en términos de presión, garantizar que estos países de origen sean los países donde estos pequeños y sus familias pueden progresar, o no hay nada que hacer en tu opinión. Hay definitivamente una expectativa favorable de Save the Children con relación a la administración Biden en este momento por las órdenes ejecutivas que turnaron hace algunas semanas, en donde una de las órdenes ejecutivas fue justamente en establecer de manera más pronta el diálogo con los países centroamericanos para generar estrategias de apoyo a estos países y que puedan mejorarse las condiciones de vida ahí. Sabemos que esto ha sido una una búsqueda en la historia de los Estados Unidos, el apoyar a países centroamericanos, y que las condiciones no necesariamente se han modificado, y es por esto que la población busca seguir el tránsito. Lo que creemos definitivamente es que esta voluntad que hoy se pronuncia en los primeros meses de la administración Biden llevará todavía un tiempo, no dejemos de ver de lado que la administración Biden todavía tiene que resolver problemas internos, y acabar de componer y establecer cuáles serán sus políticas de manera bilateral con cada uno de los países centroamericanos y con el propio México. Pues sí, este tema no lo acabamos de cerrar en una conversación tan corta, Jorge, pero te agradezco la visita y tu reflexión. Regresamos. Te agradezco muchísimo por el espacio, Gabriela.